Música 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 Que van a ver todos, soy Brody y yo Aria Bienvenidos al siguiente episodio de Tokai Wars 2 y no chiosi Estamos delante de la Spendekai y os dijimos que íbamos a ir directamente al templo del Sotten, pero bueno, he estado desbloqueando tele espejos para hacer accesos rápidos y nos hemos venido y dicho, bueno pues si gastamos de alguna manera la Spendekai y tachamos a uno, pero pues no está ahí además, ¿verdad? No, para nada además, tenemos ahí un noco noco ahí atrás, realmente no son yo delincuentes, se pueden coger, te suelen dar cositas pero es jodido que te cajas en conseguirlo que boca, madre mía, hay que ir despacito y luego darle al botón a control tus fuerzas como acabo de hacer lo has alcanzado, que guay lo que pasa es que está censurado jajaja bueno, ala Brody que me has cogido venga va, toma esto como recompensa te voy a dar dos cositas una cosa naranja que no se para que sirve parecen las bolas de dragón y también te voy a dar nada, no te da nada jajaja oh, no me dan nada más ah si, una moneda amarilla si, ganas una moneda amarilla bueno pues mira y ahora si que si, yo creo que podemos gastar las monedas en la Spendekai si, además monedas amarillas debemos de tener unas pocas asi que, yo creo pues tenemos 7 vamos a utilizar monedas amarillas que nos vale, venga a ver si hay suerte vale, suerte, 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 suerte suerte, 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 suerte amarilla, amarilla, amarilla dime, dime, dime hola no me acuerdo como se llamaba este pero era de rango ese a ver, a ver, a ver, espera no me acuerdo se hizo una guia de como conseguirle en Jokei Guachulo pero no me acuerdo como se llamaba espera, vamos a salir de dudas uff bien, muchas gracias Brody no, no me acuerdo es muy fácil tiene pinta de robusto a ver, vamos a ver tiene pinta de robusto bueno, no es cosita Denjin Denjin es coberturo de rango A de latín misteriosa ni robusto ni valiente bueno, le da todo y a Denjin alias coberturo le vamos a poner el nombre de Shio Mara me encanta cuando un yokai que parece masculino se lleva nombre femenino y viceversa siomara con x enra enra acaba llamándose jose miguel aria siomara, si, x, i, o, m, a, r, a siomara enra enra no se llama jose miguel se llama juanma pero para el caso es lo mismo enra enra juanma siomara ya tienes a coberturo tienes el nombre de tu yokai este coberturo es un poco chica también y se llama siomara y es muy guay porque es un yokai de rango S que probablemente no, no, es de rango S no, a, perdón vale, perdón de rango A y probablemente si es esta tinarca el que es de rango S yo creo que otra moneda probamos otra vez amarilla como tu veas amarilla es tribu misteriosa pero venga, vamos a ver ahhh dime oye que es algo bueno, por dios estaría muy guay bueno rojo, 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 rojo que te lo cojo, venga ooooh esto es un los spoilers de 20.000 como se llamaban estos spoilers? legendarios spoilers legendarios era? no, no me acuerdo no me acuerdo que malos son las vacaciones que te dejan de jugar al yokai igual si te olvidan todo ya te digo vale y digo nos quitan los pendekai pero no no, no, no eso me falta me pasa por coger a noko nos dan cosas buenas vale pues yo creo que vamos a probarlo con la roja venga va a ver venga crucemos estos crucemos estos una, una dorada que no me ha salido aún ninguna roja de moneda roja nah nah esto, esto es caca objeto nah objeto que bueno y ahora si desaparecen las pendekai oh no no seguimos, seguimos madre mía, madre mía madre mía, madre mía mira probamos con ¿qué? con verde es verde probamos con verde venga por dios vamos dame algo rico algo bonito venga va azul un libro no es rico no se come no está asqueroso podrían darnos comida ahora 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 desaparece ahora desaparece bueno 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 pero no está nada mal así que guay cobertura eso así que nada ahora sí que sí vamos a volver madre mía yo ya se le pongo en el grupo eh yo os quiero pedir una cosa vale eh pero de aquí a dentro de mucho tiempo cuando volvamos a abrir la lista aquí hay algo os quería pedir por favor que los nombres que nos dejéis eh se hacen originales y dejarnos nombres por favor que puedan valer tanto para masculino como para femenino que es lo que dice en español porque en inglés dice oh my spirits pero no se lo que dicen monki 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 que me has asustado esas cosas tu no sabes llamar a la gente estaba concentrado mirando al templo no ves que no se mueve y estaba yo a ver que se él estaba haciendo un pulso al templo a ver si se movía antes él o yo de momento íbamos empate ah pues se da un regalito en fin ala toma soborno de caramelo de manzana para que me dejes empate ala hasta luego y se va se va y se va vale bueno pues nada pues activamos aquí el oh mira hay un yokai de rango E por la zona bueno y vamos a coger y vamos a hacer esa fusina vale tenemos que ir al templo de shoten ahora tengo que adivinar el templo de shoten ya no por lo que pone sino por la localización del mismo ehhh a esta no es tu casa no porque arriba es el colegio vale claro entonces es tu casa ese es el templo de shoten este es el templo de shoten ehhh lo que os decía la lista está cerrada vale y hasta que no os avisemos nosotros es tontería que nos dejéis nombres pero para cuando os avisemos nosotros id pensando por favor un nombre que sea guay y que valga tanto para chico como para chica ya sé que os pido mucho tal vez pero si es que estaría genial no ponerle Juanma a Enraenra otra vez si nos vuelve a salir si hubiera sido por mi lo hubiera llamado Paco no por favor Enraenra Manolo o sea no si no o Lucina llamada Genaro no no o Eterna o Eterna Eterna como podemos llamarla Eterna Eterna Ambrosio me llamo Jorge n madre mía bueno bueno bienvenidoinizi al templo de Shoten aquí puedes hacer fusions varias ya te lo explique el Joker Watch 1 no es verdad ya lo recuerdo pero bueno nuncaedai mas que me lo digas la verdad bueno brody y que vamos a hacer hoy quieres que fusionemos po oh no ¡No, el director! ¡No! ¡Madre mía! Pero, ¿qué actuación? ¿Qué porte? ¿Qué todo? ¿No está intentando dictado la bronca? ¿Pero tú qué haces aquí? Porque no podéis mencionar que ya ocurrió en Yo Caigo Chuno. Si no, ¿qué slip temporal? ¿Ni qué tensión va a despertar la escena? ¡Qué fallo de racor! Tienes razón, señor. No me he metido muy bien en mi papel, pero de ahora en adelante, si repetimos la escena, no volveré a decirlo. A ver, ¿cómo lo tengo que decir? A ver, Roddy, bienvenido. Digo, no, no, no. Bienvenido, forastero, al templo de Soten, donde puedes hacer fusiones. No lo has conseguido, no has dado el tono apropiado a tu personaje. A ver, te daré otra oportunidad. Y es que decir, bienvenido, forastero, este es el templo de Soten donde puede orar y dicen algunos que puede fusionar esos espíritus llamados Jokai. ¿Estás seguro que quieres que diga eso? Pero no te lo acaba de decir, ¿Mendrugo? ¡Claro que lo digas! Madre mía, ¿qué nos mandaría meteros aquí? Bienvenido, viajero. Este es el templo de Soten, donde puede usted orar a los dioses y dicen algunos que puede fusionar Jokai's varios y esas cosas. Bien, me ha salido la primera. Bueno, quien dice la primera dice la tercera. ¡Fantástico! ¡Qué actuación! ¡Qué borde! ¡Qué todo! Ni que te hubiera dicho yo cómo hacerlo. Bien, bien. Prosigamos. Yo me voy ahora a dar un poco por saco a otros y vosotros sigáis lo vuestro. De acuerdo, señor director. Venga, váyase a dar por saco a otros. Madre mía, venga, venga, vamos allá. Pues eso, que bienvenido al templo de Soten ahora que no está el pedazo del director. Y lo vamos a hacer, vamos a fusionar a la... Ah, ¿entra detrás podemos fusionarla? Ah, no que yo sepa. No, no, no. Vale, vale. Pero sí podemos fusionar la tortuguita. ¿Dónde está tortuguita? ¿Tortuguita? Ahí está, ahí está. Tortuguita con la aspiradora. Aspiradora. Tortuga más aspiradora igual a... Igual a... Tortuspiroa. O tortuga con hambre. Lo aspiratodo. Aspiratortuga. Aspiratortugas. Aspiratuga. ¡Oh, Dios mío! Muy dashing. Es muy dashing. Llamada comúnmente chacha domicilio. O aspiratuga, como queráis llamarlo. Va a tu casa volando, como ves, y lo aspiratodo. Servicio de chacha domicilio. Sí, dígame. Enseguida la aspiramos toda la casa. Oye, pues yo quiero una de esas. Bueno, no vamos a ponerle mote porque originalmente la tortuga ya tenía mote. Se llama a José, ¿no? A José. Así que... Tenemos la chacha domicilio llamada José. Antes era tortuga poco creíble. Y postiza. Y ahora es la chacha domicilio. Bueno, pues nada. Omoidashin, que si no me equivoco es de rango alto. Mira, a ver si puedes hacer alguna. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a probar. Enra y enra, ¿se puede fusionar? No, no, no. Yo creo que no. Se puede seleccionar, pero si se puede fusionar, no lo sé. Pero te aseguro que con lo que tenemos aquí ahora mismo no. Bueno, pues ya está. Hemos hecho lo que veníamos a hacer. A ver, voy a investigar. Vale. Y vamos a poner nuestro equipo ya a lo chetao, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, primero vamos a guardar partida que nunca se sabe. Vale. Y ahora vamos a coger y vamos a poner, digamos, cambiar. Vamos a quitar a Abuzampa. Bueno, Abuzampa no, que tenía puesta luz. Voy a cambiarlo y voy a meter a José. José curativo. Chacha domicilio. Vale. Y voy a quitar aquí a Alexis. Vale. Y voy a meter a Xiomara. Ahí está. En la... En... Bueno, a ver. Y voy a dejar aquí... Claro, ahí está. En plan, bueno, a ti te voy a colocar aquí. Yo tengo una duda. Cuando tú desbloqueas un sello, ¿te aparece automáticamente el yokai? O sea, cuando... No, tienes que... No, tienes que darle. O tienes que fusionarlos a los seis yokais que desbloquean sello. Mira, ahora te lo enseño. Nosotros nos metemos en el medallion, que el medallion estaba... Creo que es este. Sí. Vale. Los legendarios son estos, ¿vale? Pues cuando los tengas todos activados, te aparecerá el icono este dibujado, el signo iluminado. Y te sale. Y tú le das al A, donde pone A, en plan, invocar a... todas las cosas saltas y ya te sale directamente el yokai. Sí, pero no tienes que fusionar a los yokais. Eso es lo que tenía yo la duda. Pues entonces no veo razón por la cual en Raenra se deba de fusionar con nada. No, no, yo creo que se puede seleccionar de ahí, por lo que sea, ya está. Pero vamos. No sé. Vamos a coger y vamos a coger ahora, a ver, objetos, vamos a coger estos esporbes, ahora sí que sí merecen la pena. José, le subimos de nivel. Hmm, interesting. Porque tengo una deuda pendiente con Sakoko. Y dirás, pero Brody, ¿cómo te vas a enfrentar Sakoko si acabas de empezar el juego? Porque me han chivado que si me enfrento a él antes de que me choqueáis al cáncer en el nivel 20, no tiene tanta vida y podemos hacernos con él. Oh, interesante. Qué morceta, Sakoko le gusta la carne, tenemos por ahí muslos de pollo. Hmm, muy interesante. Vale. Venga, y José lo tenemos ya al 14. Yo me he quedado ahí sin esporbes de este tipo, pero tenemos aquí megaformes que vamos a darle a Juanma. A Xiomara. ¿Síomara? A Xiomara. Toma ya. Vale, y ahora tenemos este que me da miedo utilizarlo. Yo creo que ya sí debería en el 12. En el 12. Ala, ya has alcanzado nivel 20, no puedes utilizarlo con Sakoko. O no lo sé, no lo sé, podemos hacer una prueba. Es que es muy triste. Es que quiero, es un quiero, quiero subir de nivel, pero me dan 50 nada más. No llego. Pero bueno. Es que yo creo que la has cagado, ¿eh? Con subiéndole tanto a Xiomara. No lo sé, mientras lo mismo no pasemos en nivel 20, puede ser factible. No sé. Y acabamos con yokais también poderosos. Y también me dijeron que le podía poner el arma, la espada esa que conseguimos hace dos episodios, porque hoy estamos grabando el mismo día que grabamos el anterior episodio, que le podía equipar la espada esta a un yokai de arranco E o D. Xiomara cumple con esas características. Por tanto, podemos ir a la lluvia. Dicho esto, yo creo que vamos a coger ahora el espejo. ¿Y vas a ir a dónde? Vamos a ir a, por ejemplo, a un super hiper. Vale, vamos a coger... ¿Va ahí mismo? ¿Parece un super hiper? No, el super hiper es este. Es un super hiper. Venga. Y vamos a buscar un paso de cebra. Y vamos a cruzar un montón de veces a lo loco. En rojo. ¡A lo loco! Como veis, he ido desbloqueando... Ya que estés un super hiper, podrías comprar comida. No, no. Podría vender cosas. También. Creo que esto va a ir a vender. Sí. Vale, a ver... Te tengo que venderte cositas. Muñecas. Muñecas tienes un montón. Estas tienen un montón. Todas, para ti. Vale, 1800. Madre mía. ¿Cuánta pasta tenemos ya? 15.000. 20.000. Y esto no. Pero ¿tenemos por ahí también alguna otra? ¿O no? No. Vale, pues 20.000 que tenemos. Y comprar... Es que aquí solo podemos comprar sándwiches. Bueno, podemos comprar bolas de arroz. Ahí está. Uuuu. Estas también son suculentas. Refrescos tenemos. Ramen igual que... Voy a coger uno de estos. ¿Por qué? Que son los de Wier. Ah. Los muñecos de Wier. Interesante. Vale. Y ahora sí que sí. Poseamos que así veo que me va a dar parisa. Vale. Vaya, misteriosamente. Casualmente. Un paso de cebra. En rojo. Tres. Madre mía, vivo peligrosamente. Cuatro. Y cinco. Oh, oh, oh. Sacoco. Viví demasiado peligrosamente. ¿Ves? Te pita hasta el coche. Y no me digas que es por mi culpa poderte parado a hablar. Sacoco. ¿Quién es sacoco? Muslito de pollo. ¿Dónde estás? Pues tenemos aquí. Eso es mejor que el muslito de pollo. Eso creo que es panceta. Sí. Pues me va. A dárselo. Toma ya. Vale. Le ha gustado. Le ha gustado. Entra, entra. Vamos. ¿Ves? Es como va aspirando. No sé si vida del resto. O algo así. A ver, ¿qué hace? La aspiradora G esta. Cura a todos. Y quita la aspiración. Humoida Shin es curandero. Deberías, creo, darle a lo de la derecha a ver si funciona. A ver. Eh, 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 espera. Venga, 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 venga. ¡Qué guay! ¡Carazones! Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. El Raenro ha muerto. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo podemos curarla? ¿Qué hace? Ah, te diría que se lo habías dado a Moira Shin. Vale. A José, me había asustado. Claro, el problema es que no quiero ponerle la Diana. Dios mío. Claro, es que es como si hace un animasio machetado, pero absorbe, digamos, el poder del resto. Claro. ¡Uf! Uf. Uchi, mañana. Y a este, ¿cuánta bebida le queda? ¡Madre mía! Bastante, le queda bastante. Vamos. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. ¡Aguanta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aguanta! ¡No, Juanma! Dios mío. ¿O la he cagado, como has dicho tú? O yo no sé cómo va la gente a nivel 20. ¡Vamos allá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Antes de que lo haga él! ¡Tiene también está haciendo su animasio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido, enraentro! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ahora ya está! Bueno, bueno, 117, la he quitado. ¡Venga, Sion, ahora! ¡Vamos a por ella! ¡Ahí está! ¡Coberturo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre, señor teleespejo! ¡Venga! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, esa onda vital que se note! ¡38 solo! ¡Es que enraentro hace mucho más! ¡Dios mío! ¡Pero gatos ahora mismo está hecho mucho polvo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Es que está duro, eh! ¡Como el solo! ¡Me has quitado casi nada! ¡Nada, nada! ¡Que yo creo que le ha cagado y no es momento, eh! Porque mía, mía la paliza me está dando, eh! ¡Y es que! ¡La leche! ¡No me deja utilizar objetos! ¡No me deja utilizar objetos para huir! ¡Con lo cual te pega la paliza! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Dónde estás, muñeco? ¡Ahí, ahí! ¡No me deja huir! ¡No me deja huir! ¡Eso te pasa por chulo! ¡Eso te pasa por chulo! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay, qué pobre! ¡Venga, chicos! ¡Al menos morid con dignidad! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Bien! Se lo ha cargado antes de que pudiera hacer el Animaximum ¡Luis, confío en ti! ¡Venga, Luis! Es que mirad todo lo que hemos hecho y solo hemos quitado un puñetero tercio Nada, nada Yo creo que le has cagado con lo del 20 Sospecho que le has cagado con lo del 20 Sí, yo creo que sí Pues nada, chicos, nos ha vuelto a dar una paliza a saco ¿Qué os parece? ¡Madre mía, Brody, no aprendes! Y me vuelvo a pitar el camión de antes, ¿sabes? ¡Vete a casa a dormir, anda! Bueno, no, están todos curados, están todos curados Vale, pero yo creo que sí, vamos a aprovechar ¡Ay, mira, qué palizote! Mira, por aquí hay un yokai de rango, ¿eh? Vamos a coger y tenemos que teletransportarnos ahora ¡Ah, porque tenemos que ir al pueblo! ¡Qué palizote, qué palizote nos han dado, por Dios! ¡Qué palizón! ¡Ay, mía! ¡Sacoco, la madre que lo parió! Pues... Chicos, o bien vuestra teoría de que hasta el 20 El 20% no te hacía tanto daño Era inválida O bien, Brody, la ha cagado Y no había que acargarse a nivel 20 Había que quedarte en el 19 ¿Vale? Que también puede ser Bueno, tenemos que... ¡Ah, claro! Estamos en el futuro Es aquí donde tenemos que ir Sí, está bien Lo que pasa es que tienes que ir a la casa de mi abuela A la abuela, Juan De hecho, tienes que ir A la que está en la montaña A esa No A esa A esta Sí Vale ¿Pensándome la casa de mi abuela? Ya, bueno Es que yo tengo información privilegiada, ¿vale? Ah, bueno, vale Oh, Dios mío Está lloviendo Ahora baja un poquito Y te encuentras al primer objetivo Ajá Vaya Pero si es la paraguas Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? He decidido convertirme en una paraguas ¿Vale? Vale, vale, vale Madre mía ¡Ay, qué mona! Hombre, ¿qué tal? El otro día nos diste un poquito de... Nos protegiste de la lluvia Sí, es que yo soy así de buena y samaritana ¿Qué venís a hacer aquí? Pues veníamos a proteger... Bueno, a desencantar unas estatuas Que realmente son yokais Mediante el potingue-puleba ¿No? Sí, algo así Something like that Y esa es toda la historia Ya sabes, potingue-puleba Oh, me parece fantástico Sí, yo creo que me suena haber sido petrificada en el pasado Pero el caso es que no sé muy bien por qué estoy aquí Es lo que tiene, la falta de memoria Los paraguas no tenemos mucho cerebro Oh, me estoy secando Ha dejado de llover Qué calor, ha dejado de llover Pero, ¿qué te pasa? ¿No te gusta el sol? No Odio el sol Me gusta la lluvia Lo único bueno que tiene el sol Cuando después de haber llovido Es que hay arcoiris Pero si no me seco Y si me seco No estoy húmeda Y si estoy húmeda Desaparezco Y se va Oh, Dios mío Realmente ha desaparecido Brody Tenemos que buscarla Y ya tiene el secreto Para que el potingue-puleba funcione ¿Y por qué dices que tengo voz de comentarista De... Con voz grave? Pues porque me he puesto mi papel Al fin y al cabo Antes nos ha llamado la atención el director Y quiero conservar mi puesto en la película Muy bien Bueno, pues nada Vamos a seguir la flecha verde ¿Azul? Azul, perdón Es que he visto el ojo que te lo cojo de color verde Y se me ha ido un poco el daltonismo, ¿vale? El daltonismo Vale, vale Bueno, aquí si quieres te enfrentas a los locos que pilles por el camino O paso O pasas Vale Como ves, está ahí Entonces tienes que subir arriba del todo Y conseguir pasar por el pasaje que hay de palitos Eso ya lo vimos, creo que fue en el directo, ¿no? Os recomiendo encarecidamente, chicos Que veáis los directos Que aunque duran tres horas Normalmente hay alguno un poquito más de tres horas Porque nos hacemos largos Para que los disfrutéis Os aconsejamos que si no podéis verlo todo de una Por lo menos lo veáis abacachitos Que merecen realmente la pena Más que nada porque avanzamos en la historia Y claro, avanzamos en la historia Para que no os perdáis nada Y digáis Oye, Brody, ¿cómo has llegado aquí? Exactamente Más que nada Vosotros mismos podéis administraroslo Y no es necesario que veáis Al fin y al cabo estéis de vacaciones Y se supone que tenéis todo el tiempo Mira, ¿eh? Hemos llegado a donde estaba Pallisol o Caracasauvake Como quieras llamarlo Vale, aquí ya está Se ha secado Pero ahora podemos utilizarlo Ahí va Mejunge o potaje ¿Cómo dije? Potingue Puleva Puleva Potingue Puleva Venga, que lo utiliza Que lo utiliza, que lo utiliza Atención ¿Seguirá P caducado o ahora estará caducado o funcionará? No, no, ahora ya funciona ¿Ves? Oh, gracias El potingue Puleva ha funcionado Y eso, que ha funcionado Bueno, pues ya está Estoy despetrificada Oh, teóricamente está dando Whisper Oh, estás despetrificado Mi potingue por fin ha funcionado Bien ¿Ves? Es que soy Karakarakara, que bien Oh, arigatou gozaimasu Muchas gracias Es fantástico volver a ver La luz del día Y te das medalla A Karakasa Obake Aparte de Karakasa Obake Karakasa Obake Karakasa Obake Karakasa Obake Que mola Karakara, Karakara, Karakara Yo te digo una cosa Es un paraguas Pero con un solo pie Sí Con una sola sandalia japonesa Que es más grande Casi casi la sandalia Que es La verdad es que los diseños De los yokais Los yokais llevan tacones Aquí está la prueba No, hombre Es que las sandalias Tradicionales japonesas Llevan esa especie de tacones Bueno, Karakasa Obake La incorporamos a nuestro medallium Así que le vamos a poner nombre ¿Y cuál es el siguiente nombre La lista? El siguiente nombre de la lista Es Lucred L-U-C-R-E-D Pues vayamos a ver Lucred Lucred Que es un nombre bastante Ambiguo Tan para chico como para chica Así que guay Así que nada Lucred Y el que volvamos a Lucred Nos te medaron de yokai Lucred Tienes uno de los personajes Más chulos Porque además Desbloquea otro sello Y porque Sí, porque está en la historia Y es un personaje Muy salado Y muy simbario Miale Que feliz que está Porque le acabas de despecificar No, está enseñando las bragas No digo más Y lo digo todo Es una simbicionista Es la paraguas simbicionista Mira mis bragas Mira mis bragas Estoy tan feliz Que os enseño las bragas ¿No? Algo así El podingue Puleba Tiene efectos secundarios Realmente Kaizo no tamanara No sé qué No sé cuántos Ha dicho algo de Kaizo Luego entiendo que se va A ver a Kaizo O que Kaizo Bueno Brady Este ya está listo Bueno Bueno Bien hecho Bueno En fin Que hay escena Oh, sí, es verdad A ver qué escena Si tenemos suerte Nos sale Un libro Amarillo O blanco El amarillo Es el que me dieron antes Tenemos dos Tenemos uno de cada Pues lo que tú veas Amarillo Pues venga Nos hacemos con el amarillo Y escenita Uh, esta es nueva Una manekín Ahí detrás Que te va a robar la bolsa Ha pasado de ti Eh Quería ser tu amigo Ha pasado de él Vaya, vaya Qué pena Bueno, pues yo creo que Vamos a cortar ya por hoy Al final y al cabo Llevamos en torno A unos casi media hora Así que podemos dejarlo Y en el siguiente episodio Seguimos la trama Desbloqueando el siguiente De Jokais Totem Estatuados Con Potting Que culeba Y nada Que esperemos que os haya gustado Mucho el vídeo Y esas cosas Que un me gusta Hacer a vuestros Suscribiros Comentar esas cosas Que esperéis que me se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego